Buenas tardes a todos, bienvenidos a la segunda sesión del Seminario de Recarios del Instituto de Matemáticas del UNAM para el semestre 2021. El día de hoy nos visita Otto Héctor Romero Germán, quien nos hablará sobre tres variedades de Yankee, hiperbólicas de Yankee, perdón. Él estudió la licenciatura de matemáticas aquí en la Facultad de Ciencias, la maestría de Ciencias en la UAM, el doctorado aquí en el Instituto con Alberto Berhovski, y justo acaba de terminar una estancia postdoctoral en el SINESTAR. Sus intereses son, pues, la geometría. Bueno, gracias a Oscar por la invitación. Bueno, es una plática muy general. Yo trabajé en el doctorado con Alberto en geometría hiperbólica en dimensión 3, más específicamente unas funciones que se llaman series de Einstein, aunque, bueno, en este momento no voy a platicar de eso. Entonces, bueno, déjenme empezar, como, más o menos el plan es algo de, como lo que está escrito aquí. Entonces, una, recordar un poco de la historia de geometría hiperbólica en dimensión 2, este, un recordatorio rápido de los cocientes, cómo formar variedades planas e hiperbólicas, que la idea es general, y luego decir un poco qué es la geometría hiperbólica en dimensión 3. Esencialmente lo que quiero es motivar cuáles son el grupo de isometrías que preservan la orientación en H2 y en H3. Y al final, si me da tiempo decir algo, las consecuencias de la rigidez de Mostop. Así que es algo que diferencia completamente la geometría hiperbólica en dimensión 2 con la geometría hiperbólica en dimensión 3. Y, bueno, eso tiene consecuencias muy interesantes para, por ejemplo, nudos hiperbólicos. Entonces, bueno, nada más, este, recordando un poco como de historia, recordamos el quinto postulado de Euclides. Si uno tiene una recta y un punto fuera, existía una única recta, ¿no? Que pasaba por este punto y que no tocaba esta. Y, bueno, si uno va fijando unos puntos, uno, eh, la distancia entre estas dos rectas siempre es constante, ¿no? En la geometría no pasa que se crucen o no pasa que se alejen, etcétera, ¿no? Como que la distancia entre dos rectas siempre es constante, ¿sí? Una consecuencia de, bueno, una manera equivalente de esto es que si uno considera, digamos, un cuadrilátero con segmentos de recta, entonces, el hecho de que existen rectas paralelas, bueno, considero aquí un cuadrilátero, estos ángulos son de 90 y tengo un ángulo alfa. Entonces, si el ángulo alfa es 90 grados, tengo la geometría euclidiana. Si el ángulo es menor que 90, tengo aquí lo que se llama geometría hiperbólica. Y si era mayor que 90, tenía como geometría esférica, ¿no? Eso era como inicialmente intentaron demostrar el postulado, entonces, vieron que era equivalente a esto. Bueno, entre comillas, llegaron a un absurdo por suponer estas dos y decían que no había geometría, ¿no? Pero realmente sí había una contradicción, por eso es que existe la geometría hiperbólica, por eso es que existen otras geometrías, ¿no? Fíjense que una consecuencia de esto, por ejemplo, si estamos en geometría plana, y uno tiene dos rectas y una recta, si uno traza una paralela, estos ángulos son los mismos, ¿no? Este ángulo y este. Entonces, este triángulo es semejante a este. Entonces, el hecho de que haya paralelas implica también una consecuencia de que hay triángulos semejantes, ¿no? En este caso, en la geometría hiperbólica, no hay triángulos semejantes. Si uno tiene un triángulo, dos triángulos en la geometría hiperbólica con los mismos ángulos, necesariamente son el mismo. O sea, hay una isometría que lleva uno al otro, lo cual aquí claramente es imposible, ¿no? Este triángulo tiene los mismos ángulos que este. Entonces, por ejemplo, aquí uno no puede encontrar, por ejemplo, una fórmula para el perímetro de un triángulo en términos de los ángulos o para el área. Por supuesto que no se puede, ¿no? Pero aquí sí se puede, porque los ángulos determinan un triángulo. De hecho, la formulita es muy bonita. El área de un triángulo hiperbólico de ángulos alfa es alfa 1, alfa 2 y alfa 3 es la suma, ¿no? ¿Sí? Esta es una versión de... Realmente esta es una versión de la fórmula de Gauss. Ahorita voy a decir un poquito más. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, déjeme más o menos para no perderme en el libreto. Ok. Sí. Bueno, si sabrán un poquito de historia, bueno, la geometría hiperbólica tardó muchísimos años en ser aceptada, ¿no? Un poco como los números complejos. Y realmente hasta que se aceptó, es hasta Beltrami, más o menos por ahí de 1868, cuando él se dio cuenta que hacer geometría con un ángulo menor que 90, era lo mismo que hacer geometría diferencial a la Gauss en una superficie que tenga curvatura menos 1. ¿Sí? Nadie podía decir que no a la geometría diferencial de Gauss, ¿no? Ahí sí fue el momento en el que dijeron, ah, pues entonces quizás sí existe. Quizás el primer ejemplo de una superficie en R3 que tenga curvatura negativa en todos sus puntos es lo que se llama la pseudoesfera. Que, bueno, se puede ver como una superficie de revolución, etcétera, tiene curvatura de Gauss, esto está contenido en R3, tiene curvatura de Gauss menos 1. Y más o menos aquí se ve que la geometría aquí corresponde como a la geometría cuando el ángulo es menor, el ángulo es alfa es menor que 90 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es como la primera parte, pero bueno, realmente, topológicamente la pseudoesfera es una cosa así, un círculo, pero que le falta un hoyito, ¿no? Que es justo en la cúspide, esto realmente nunca está. Entonces, ese es, ¿sí? Pero esto es feo, ¿no? Que algo en la geometría le falte un punto. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un resultado. La gente se preguntó cómo meter una superficie hiperbólica en R3, pero completa, que no le falte nada. Y bueno, eso es imposible, es un resultado de Hilbert. Habría que ir a R4, a meter R4. Entonces, en R4 uno sí puede tener una superficie, superficies hiperbólicas completas, que tengan curvatura de Gauss menos 1. Pero bueno, trabajar geometría hiperbólica en esto sería muy, muy complicado. Entonces, viene la parte de Riemann, Riemann, la versión de disco de Poincaré, y quizá también la versión de Clay, ¿no? Donde hay que entender la geometría por el grupo de las isometrías. Entonces, bueno, doy ahora, no nos fijamos en una superficie complicada y vemos la geometría diferencial, sino vemos el plano y lo que hacemos es curvar el espacio con una métrica Riemannian. Entonces, tomamos el semispacio superior H2, que es el conjunto de puntos X,Y con Y positivo, y le damos esta métrica. Esto lo que significa es lo siguiente, que si tú tienes un punto aquí P y dos vectores U y B, el producto punto hiperbólico en el punto P no es más que el producto punto usual, dos vectores de R3, pero lo divides entre la parte imaginaria de P al cuadrado. La parte imaginaria de un punto es la segunda coordenada, ¿sí? Entonces, fíjense que el espacio es el semiplano, es plano aparentemente, pero la métrica es la que dobla todo el espacio y hace que la curvatura de Gauss sea menos uno en todos sus puntos. Curvatura de Riemann, más bien. ¿Sí? Entonces, en lugar de trabajar en un espacio así complicado con geometría diferencial, nos quedamos al final con el semispacio superior, pero con esta métrica. Entonces, lo que quiero, en la primera parte de la plática, lo que quiero ver es responder entonces la siguiente pregunta. ¿Qué son las isometrías que preservan orientación de H2? Quizá un dato rápido es que si ustedes, por ejemplo, consideran el punto I, M y N con M y N reales, o sea, dos puntos sobre el eje imaginario, pues la distancia hiperbólica entre I, M y N es el valor absoluto del logaritmo de M entre N. Fíjense que no importa el orden. ¿Sí? Como para tener al menos una intuición de qué es la distancia. Entonces, la distancia en la línea esta está dada, distancia hiperbólica, está dada por por esta formulita. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno. Ahora, bueno, entonces la métrica hiperbólica curva todo el espacio, ¿no? Entonces, estas, resulta que estas, sí son, sí son geodésicas en esta geometría. O sea, son curvas que tienen curvatura geodésica cero. ¿Sí? Todas las líneas verticales. Pero, por ejemplo, una de estas no es una geodésica en esta geometría. Sí, de hecho, esta tiene curvatura geodésica aún. Pero, y las otras geodésicas son círculos ortogonales al eje X. Entonces, estas son todas las geodésicas. ¿Sí? Entonces, para ver qué es una isometría, necesito considerar un difemorfismo de H2 en H2 que mande como círculos en círculos y rectas en rectas, ¿no? Aquí hacemos la analogía de geometría moderna. Conviene pensar que estas rectas también son círculos con, son círculos que pasan por el infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya decimos que, 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 que todas son rectas, todos son círculos, ¿no? Entonces, queremos transformaciones que manden H2 en H2 y que manden círculos en círculos. ¿Sí? Recuerdo en geometría moderna 1, bueno, quizá, o, en otro curso de geometría, uno ve ciertas transformaciones del plano que mandan círculos en círculos, ¿no? ¿Sí? Que es la inversión. ¿Se acuerdan? Si uno, la inversión va de R2 en R2 y es uno, en realidad es con cualquier círculo, y la inversión de un punto, este fijas en el segmento que une el centro con este y te fijas que la distancia del centro, OQ, perdón, OQ a OP, sea el radio al cuadrado, ¿no? Este es R. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, la inversión en el círculo unitario, es fácil ver que está dado por esta fórmula, y esto es 1 entre Z conjugado. ¿Sí? Ahora, esta transformación, como tiene conjugado, no va a preservar orientación, entonces esta no es una isometría en el espacio hiperbólico. ¿Sí? Esta, perdón, la inversión en el círculo unitario, esta es la inversión en el círculo unitario, está claro que mandas círculos en círculos, ¿no? Entonces, es un candidato a hacer una isometría en la geometría hiperbólica. Y, de hecho, la que es, sí es una isometría, es menos, y le pongo un conjugado. Esta es la inversión en el círculo unitario, manda rectas en rectas. El conjugado también manda, perdón, círculos en círculos, el conjugado también, el menos también. Esta es una isometría. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué le hace, qué le hace a estos dos puntos? Pues, los manda, por ejemplo, a, eh, uno entre mi y uno entre ni. ¿Y qué es la distancia hiperbólica? Aquí es esto, ¿no? Pero aquí es el logaritmo de estos, ¿no? que es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, entonces, bueno, se puede ver que esta, hay que hacer las cuentas completas, pero se puede ver que esta es una isometría en H2. Otro ejemplo fácil es tomar una traslación. Por ejemplo, T de Z igual a Z más 1. ¿Sí? ¿Sí? Esta también es una isometría, porque, porque esta parte no cambia si tú trasladas 1, ¿no? Esa es prácticamente, esa es la razón. Entonces, bueno, para no hacerla muy cansada, entonces, el grupo de isometrías que preservan orientación del, del semiplano de Poincaré se identifica con PSL2R. ¿Qué? Déjenme decir, ¿qué es esto? Es el grupo SL2R entre identificar una matriz con su negativa. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo? Yo digo, toman una matriz, SL2R, lo pongo aquí, son las matrices de 2 por 2 con entradas reales y de determinante 1, ¿no? ¿Sí? Y aquí hay que identificar una matriz con su, con su, con menos la matriz, ¿no? Y eso es fácil de ver y la acción es la siguiente. Esto es lo que sabemos de, de variable compleja. Aquí se ve que si tomo la matriz con todos menos, pues simplemente se cancela. ¿Sí? Justo el caso, si ustedes toman esta matriz, perdón, así, esta vive aquí, esta matriz justo corresponde a la S, a la inversión. Y si toman esta matriz, esto justo corresponde a la traslación. ¿Sí? Entonces, esencialmente, combinando estas dos, ustedes obtienen todas las isometrías del plano. ¿Sí? Entonces, déjenme anotar todo, esto cierra la, digamos, la primera parte, el resumen es que las isometrías de H2 es PSL2R. ¿Sí? Bueno, voy a borrar todo esto. Bueno, déjenme parar, ¿no? Ok, bueno, déjenme tomar X, una variedad topológica. Entonces, si uno tiene una, si un grupo gamma actúa en X, este, es que el grupo, estamos viendo al grupo gamma como un conjunto de biyecciones de X, ¿no? X es una variedad topológica, no necesariamente estoy tomando, este, no tienen que ser ni continuas ni nada, pero, si tú tomas un subgrupo del grupo de homomorfismos de X, entonces, tú puedes ser el cociente, bueno, aquí también estoy suponiendo que este es propiedis continua. ¿Sí? Bueno, recuerdo rápido que es propiedis continua. tengo el espacio X, significa que para cualquier punto existe una vecindad, de manera que si mueves el grupo, aplicas el grupo gamma a esta vecindad, te quedan puras vecindades ajenas, ¿no? De manera que cuando tú tomas el cociente, todas estas vecindades de aquí se proyectan en una vecindad, entonces, todo es un cubriente. ¿Sí? Si la acción es libre, tenemos más, el grupo fundamental de, bueno, si X es simplemente con X, y sea a los que hayan trabajado con un poco de cubrientes y el grupo fundamental de este es exactamente el gamma. ¿Sí? Ahorita, al menos voy a hacer un ejemplo para que quede claro. Entonces, bueno, si tomamos gamma un subgrupo de los homeomorfismos de X, entonces, la variedad X entre gamma es una variedad topológica. ¿Sí? Si gamma es un subgrupo de los difeomorfismos de X, esta es una variedad diferenciable. ¿Sí? Si gamma es un grupo de las funciones biolomorfas de X, entonces, esta es una superficie de Arrima, ¿no? Y, si gamma es un subgrupo de las isometrías de X, bueno, aquí hay que añadir X o poner una métrica, entonces, eso implica que esta transformación se puede dar una métrica de manera que esto es una isometría local. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer ahorita con un ejemplo es que, bueno, si tú quieres una superficie plana, lo que tienes que hacer es dividir el plano entre un subgrupo del grupo de isometrías del plano. Si tú quieres una variedad hiperbólica, tienes que agarrar el plano hiperbólico y dividirlo entre un subgrupo de isometrías del plano hiperbólico, que es justo PSL2R. ¿Sí? Entonces, un ejemplo rápido antes de, antes de continuar en el caso hiperbólico, por ejemplo, si ustedes toman la transformación, bueno, la que ya había dicho, T de R2 en R2, que manda a Z, a Z más 1 y dividen R2 entre el generado por esta transformación, ¿sí? Esto es como geométricamente, es bueno, tienen el plano y identifican cada punto con su trasladado, ¿no? Entonces, es como identificar este con este y lo que obtienen es un cilindro, ¿no? De hecho, este grupo, esto es lo mismo que hacer R2 entre Z, el grupo fundamental de un cilindro es lo mismo que el grupo fundamental de un círculo que es Z, ¿no? y fíjense que esta transformación la que a Z la manda a Z más 1 claramente es un homomorfismo, claramente es diferenciable, claramente es conforme, entonces, esta es una superficie topológica, es una superficie diferenciable, es una superficie de Arriman, pero aún más, trasladar por uno es una isometría del plano, entonces, esta, la transformación que va del plano a esta es una isometría local y esto lo que hace es dar una geometría plana en cada punto de este cilindro, ¿sí? y todas las superficies planas salen con esta construcción, ¿sí? ahora, si uno quiere hacer geometría hiperbólica en una superficie, entonces, uno debe de considerar cocientes, H2 entre cocientes, entre subgrupos, donde gamma es un subgrupo de las isometrías, déjenme poner que presiona en orientación, de H2 que es PSL2R, ¿sí? ¿sí ven que es el mismo jueguito, ¿no? ¿sí? un ejemplo fácil, quizá el ejemplo más barato de obtener es, bueno, así, antes de dar el ejemplo más fácil, así uno obtiene toda la superficie hiperbólica posible, más o menos un dibujo sería, digamos, una cosa así, y puede haber hoyos, puede haber también puntos cónicos, ahorita van a salir, ¿sí? puede haber, estas se llaman cúspides, son como las de la pseudoesfera, estas se llaman embudos, van abriendo, ¿sí? pero puede haber hoyos también, ¿sí? y todas estas superficies siempre se obtienen como un cociente, ¿sí? así son todas las superficies hiperbólicas, entonces déjenme, el ejemplo más fácil quizá, fíjense, el grupo de isometría son las matrices con entradas dos por dos con entradas reales, pues nada más se toma la uno las enteras, ¿no? gama que sea el grupo PSL2Z, ¿sí? el hecho como que sea discreto hace que la acción sea buena y entonces uno puede tomar esta superficie H2 entre gama, ¿sí? déjenme hacer el dominio fundamental de esto, bueno aquí el dominio fundamental se llama esta, ¿no? es como que la mínima región, ¿no? que donde actúa la función, entonces si uno quiere por ejemplo calcular que es el dominio fundamental de este para ver que superficie explícita es, pues tenemos el semi H2 y la transformación T de Z a Z más 1 esta vive aquí, ¿sí? porque quedamos que esta era esta, ¿no? que tiene entradas enteras, entonces cada punto se identifica con su trasladado, digamos este es 0, este es menos 1, 1, etcétera, menos 1 medio, 1 medio, entonces como que basta fijarse en lo que ocurre en esta franja, ¿no? que tiene una distancia 1, ¿sí? pero luego falta ver qué pasa, por ejemplo, esta transformación también vive en PSL2Z, ¿sí? y esto lo que hace es, es casi una inversión, la inversión pasaba todo esto para acá, hacia adentro y al revés, ¿sí? es fácil de ver que la, esto es con la inversión usual en el círculo unitario, pero es fácil de ver que lo mismo ocurre con la, con esta transformación, ¿sí? entonces, esto es innecesario y entonces el dominio fundamental es esto que está aquí, cuando uno pega esto con esto, esto se identifica con esto, lo que uno obtiene es más o menos algo así, ¿sí? que es lo que se conoce en la literatura como la superficie modular, importante porque, por ejemplo, con esto se puede construir este, formas modulares, ¿no? por ejemplo, series de Einstein y un montón de objetos que vienen de aritmética, bueno, ok, este, déjeme pasarme a, en dimensión, a ver qué pasa en dimensión 3, entonces, digamos, la otra cosa importante aquí, es que si uno quiere una superficie plana, uno hay que fijarse entre R2, entre un subgrupo, y donde gamma es un subgrupo de las isometrías pues del plano con su métrica usual y si uno quiere una geometría hiperbólica plana en una superficie, pues hay que hacer cocientes H2 entre gamma, donde gamma es un subgrupo discreto de las isometrías de H2 con la métrica hiperbólica, pero eso ya vimos que es PSL2R. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es hasta ahorita lo que, lo que tenemos, lo que tenemos, bueno, entonces ahora considero H3, semispacio superior y déjenme considerar ya de una vez con una notación cómoda, Z más lambda J, J es el cuaternio, Z es cualquier complejo, esto digamos es un cuaternio, pero donde no aparece el último término, ¿sí? Z es cualquier complejo y lambda es un real pero positivo, ¿sí? Está claro, ¿no? Tengo XY, Z estoy pensando, perdón, y aquí, déjenme ponerle aquí, no, lambda, perdón, entonces aquí estoy pensando que tengo un complejo Z y que tiene una altura lambda, ¿no? Estoy pensando que R3 está metido en R4 pero la última coordenada es como ponerle un cero, ¿no? ¿sí? Es claramente es el análogo ahora pero en dimensión 3, ¿no? Es el semispacio superior, lo que está arriba, ¿no? del plano XY. Ok, la métrica hiperbólica es completamente análoga, ¿sí? Entonces ahora quiero saber qué son las isometrías que preservan orientación de H3 ¿sí? de este espacio de mañana. Se hacían como funciones que van de H3 en H3 que preservan esta distancia, ¿no? ¿alguien sabe cuál es la...? ¿qué ejemplo de isometría se les ocurre? ¿podría ser una inversión respecto a la esfera unitaria? Exacto, funciona exactamente la misma idea, si yo tengo la inversión con respecto a la en R3 con respecto a la bola unitaria, esa está dada por en esta notación como Z más lambda J entre la norma de Z más lambda J como cuaternio. Esa es la inversión en la esfera unitaria y considero la transformación le había puesto inversión y ¿qué me había puesto? S, ¿no? La transformación S que va de H3 en H3 que a un Z más lambda J lo manda a exactamente el mismo truco de hace un rato le pongo un menos y conjugo la inversión. Esta es una isometría. Otra fácil es aquí se ve que si tú te mantienes como en el plano trasladar no te cambia la métrica. o sea si tú tienes dos vectores y lo trasladas así horizontal este no cambia. Entonces trasladar esta transformación TW es un complejo TW de Z más lambda J dada por Z más W más lambda J ¿sí? Esas son. Y otra vez el chiste de esta historia es que estas dos realmente determinan todo escribo cuál es la entonces el resultado es que este son las matrices otra vez es PSL2C que es otra vez lo mismo son las matrices de 2x2 con entradas complejas y determinante 1 pero identificas una matriz con menos esa matriz ¿cómo es posible esto? Ahora está un poco raro ¿no? ¿cómo que una matriz de 2x2 me va a mandar un punto del semiespacio superior otro punto del semiespacio superior entonces así tendría que tomar un punto de de H3 este vive en H3 y esto tendría que dar un punto de H3 ¿no? un Z' más un lambda' ¿sí? entonces la manera en que funciona esto es la siguiente este es un cuaternio este es otro cuaternio aquí por eso no lo puse abajo porque en general no conmutan se puede ver que este cuaternio como no tiene parte K este tampoco tiene parte K y estas son las isometrías pero si uno hace las cuentas y quiere una fórmula más concreta sería la siguiente déjame borrar aquí ¿sí? esa es la manera en que PSL2C actúa en 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 H3 se puede probar obviamente tampoco es tan trivial que estas son las isometrías todas son así cuando uno toma la matriz o el mismo truco que hicimos en H2 si uno toma esta matriz esta corresponde a la inversión que dijo su compañero y si uno toma esta transformación 0, 1, 1, W donde esta claramente vive en PSL2C con W cualquier complejo ¿no? sí tiene determinante 1 esta corresponde a estas transformaciones que borra aquí la TW ¿sí? ¿qué tiempo llevo? perdón ¿sí? ok bueno ok ah ok dejemos ahora hay una manera canónica de construir tres variedades hiperbólicas fáciles como se hizo con en dimensión 2 ¿se acuerdan? en dimensión 2 lo que se hizo es tomar Q el campo Q bueno realmente y uno asocia lo que se llama su anillo de enteros en este caso eran los enteros aquí lo que vamos a hacer es tomar por ejemplo Q raíz déjenme hacerlo con un ejemplo concreto nada más pero se puede hacer general Q raíz de menos 1 ¿sí? y este uno asocia su anillo de enteros su anillo de enteros de Q raíz de menos a ver déjenme estos son los A más B no déjenme ponerle alfa más beta I con alfa y beta en Q ¿no? ¿sí? y su anillo de enteros es son los enteros de Gauss que son los A más B con A y B en los enteros es como justo el análogo ¿no? ¿sí? completamente natural entonces antes tomábamos PSL 2Z este lo metíamos aquí ahora lo que tomamos es PSL 2 ZI ¿sí? este es un subgrupo de PSL 2R y este es un subgrupo de PSL 2C ¿sí? aquí tomábamos H2 entre PSL 2Z esta es la superficie modular y aquí tomamos H3 entre PSL 2Zi esta se llama la variedad de picar ¿sí? estos son ejemplos como es como el ejemplo natural de variedades hiperbólicas interesantes aritméticas aritméticas pues porque tiene que ver con un campo de números ¿no? por ejemplo estas fueron las que yo trabajé mucho bueno con lo que trabajé con Alberto ok déjeme entonces toda tres variedad realmente estos son digamos los ejemplos como más simples pero bueno cualquier tres variedad hiperbólica se puede ver como un cociente de H3 entre gamma donde gamma es un subgrupo que actúa digamos de manera propia y discontinua en un subgrupo de PSL 2Z que actúa propia y discontinua en H3 entonces más o menos aquí es más complicado dibujar obviamente pero uno tiene también todo tipo de cosas aquí todas las tres variedades hiperbólicas si esto se abre así quiere decir que aquí hay al menos una superficie de género 2 si y si esta se va para acá es porque aquí hay un toro se hace pequeño o sea las cúspides solo pueden tener toros si no se puede una superficie de género 3 si con una de estas que tenga el volumen es infinito una si entonces si yo trato de tratar un dibujo de esto pues ya no quiero hacer el dominio fundamental pero bueno queda algo digamos del estilo donde aquí queda un toro complejo que se va haciendo pequeño y más o menos bueno déjeme aunque sea aunque sea decir rápido como es el dominio fundamental oye ¿todo? ¿sí? por ejemplo si quieres calcular la homología o el grupo bueno es un fundamental pero la homología y eso también puedes calcular en términos del grupo sí sería tomar como la abelianización de gamma ¿no? esa sería la homología es H1 ajá ah ok tú dices cómo es la cómo es la segunda homología o el número de Betty el 2 de de una 3 variedad no sé es que todos los ejemplos de 3 variedades hiperbólicas son como más complicados no, no sé no sé un solo ejemplo donde te pueda dar el B2 por ejemplo complemento de nudo me parece que es 0 pero no estoy muy seguro no, no sé buena pregunta ok bueno sí tenía H3 le había puesto XY Y lambda y y lo que quiero hacer es dibujar el dominio fundamental de esto ¿sí? fíjense tengo por ejemplo esta transformación esta transformación lo que hace a un Z más lambda J es hacer sumarle Z más 1 más lambda J ¿no? suma 1 en la coordenada horizontal entonces esto lo que hace es que a ver si me queda el dibujo digamos aquí está un 1 aquí está un 1 aquí atrás está menos 1 aquí está menos 1 este es el cuadrado el cuadrado del lado 1 y si traslada a 1 significa como que todo lo puedo reducir a lo que está en esta franja ¿sí? como que dos planos paralelos en x igual a menos 1 medio y x igual a 1 medio ¿no? ¿sí? todo este cualquier punto con esta lo puedo llevar a la franja comprendida entre estos dos planos ¿sí? pero también tengo otra esta transformación ah esta vive aquí ¿no? en ese en PSL2 ZI ¿sí? pero también puedes tomar esta por ejemplo y esta lo único que hace es sumarle sumarle un i entonces ahora traslada en la otra dirección ¿no? ¿sí? entonces ahora esto tengo que hacer esto en la otra dirección ¿sí? perdón por el dibujo queda todo entre cuatro planos ¿sí? ah sí sí gracias no esta no no vive ahí tiene que ser así ¿no? sí claro esta vive aquí claramente ¿no? sí determinante 1 tiene y todas las entradas viven en ZI sí sí gracias pero me falta la inversión ¿sí? la inversión saca todo lo que está en la bola unitaria en la esfera unitaria todo lo de afuera hacia adentro y al revés entonces puedo quitar todo lo que queda dentro de esta región y mandarlo para afuera más o menos eh perdón soy muy mal con los dibujos pero más o menos quedaría algo como este estilo todo lo que está arriba de hecho todavía se puede hacer un poco más porque déjeme ver me está faltando una transformación que era ah sí esta transformación esta también vive en PSL2ZI tiene entradas en el anillo entre los de Gauss y tiene determinante 1 esta lo que le hace a un punto de H3 es ponerlo menos Z más lambda J entonces al final te queda solo como con la mitad y eso es lo que más o menos traté de dibujar aquí ese pegado ese es justo el orifold de Bianchi este o el orifold de Picard entonces fíjense aquí se ve que en estos puntos aquí estos puntos se pegan con este con la transformación con uno estos puntos se pegan con este con la transformación con I entonces eso da un toro es el toro que estaba tratando de dibujar aquí y es un toro cuadradito ¿no? no es cualquier toro así ¿no? es un toro como este cuadrado uno a uno pero que se va haciendo pequeño ¿sí? bueno y bueno más o menos para ir concluyendo bueno voy al último punto hay muchas similitudes en geometría hiperbólica en dimensión 2 y en 3 por ejemplo el análogo de que los ángulos de un triángulo determinan el triángulo tiene un análogo en dimensión 3 sería los ángulos de un tetraedro ideal determinan al triángulo etcétera ¿no? entonces hay fórmulas para calcular el volumen de tetraedros ideales en términos de sus ángulos completamente análogo pero hay una cosa que sí es muy diferente se llama la rigidez la rigidez de mosto que hace muy diferente es la geometría hiperbólica en dimensión 2 con la geometría hiperbólica en dimensión 3 uno puede tener una geometría hiperbólica sobre un doble toro esto significa poner M1 este es M1 H2 entre un cociente gamma 1 y poner otra geometría hiperbólica sobre otro sobre el mismo dos toro topológico ¿cuál es la relación entre gamma 1 y gamma 2? ¿como que cambia los generadores? exacto pero cambian los generadores pero ¿qué relación entre gamma 1 y gamma 2? eso cambia la representación pero lo que digo es que gamma 1 tiene que ser a fuerza isomorfo a gamma 2 ¿por qué? porque ¿cuál es el grupo fundamental de M1? es gamma 1 y este es el mismo toro ¿no? o sea a ver lo que quiero decir es esto gamma 1 es lo mismo que el grupo fundamental de la superficie M1 y gamma 2 es el grupo fundamental de la superficie M2 pero estoy agarrando la misma superficie pues este es el mismo que este bueno todos son isomorfos ¿no? ¿sí? pero sin embargo que estos no sean isométricos no isométricos si lo que cambia es la manera de meter los grupos en PSL2R que era como lo que decía su compañero ¿sí? de hecho a ver una pregunta ¿cambiará el área? resulta que el área no cambia por Gauss-Bonnet si tienen que tienen que tener la misma área hiperbólica pero por ejemplo las longitudes de las geodésicas aquí son diferentes por decirlo de alguna manera quizá un poco feo uno está como más gordo sin embargo los dos son hiperbólicos y no son isométricos si de hecho hay todo un módulo de estructuras hiperbólicas sobre una superficie de género 2 o sea hay muchísimas ¿sí? y y en dimensión 3 tenemos lo siguiente déjenme notar el resultado supongamos que M1 y M2 son dos tres variedades hiperbólicas de volumen infinito esto es importante si no no es cierto si existe un isomorfismo déjenme ponerle a propósito F estrella del grupo fundamental de una en la otra fíjense que ahorita tengo como este caso ¿no? porque de hecho son son el mismo son isomorfos entonces estos grupos entonces esto existe ¿sí? existe un isomorfismo si existe un isomorfismo entonces este es inducido por una única isometría F de M perdón puse M1 y M2 ese es el resultado que hace completamente diferente la teoría en dimensión 2 que en 3 lo que dice si tú tienes dos variedades hiperbólicas de volumen infinito y tiene el mismo grupo fundamental no hay manera de que ocurra algo como esto son isométricas son la misma geométricamente exactamente geométricamente son isométricas o sea esto no ocurre entonces digamos la manera más coloquial de decir esto entonces lo pongo entre comillas es que este es el teorema de de Mosto Mosto lo hizo para el caso compacto y para el caso de volumen infinito entonces invariantes topológicos son como invariantes geométricos ok sí sí ya entonces voy concluyendo bueno eso es déjenme ponerlo abajo no en general aparte de estos ejemplos de los orifus de Bianchi o de Picard hay otra otra manera muy bonita de construir tres bares hiperbólicas de volumen infinito es que es vía nudos ustedes consideran el nudo 8 voy a notarlo voy a notarlo así se puede ver bueno de hecho este fue un resultado Riley lo hizo encontrando explícitamente la la representación Riley lo que hizo es encontrar una representación una representación del grupo fundamental de la tres esfera menos el nudo 8 en PSL2 y aquí en lugar de tomar los enteros de Gauss uno se toma los enteros de Einstein donde W es el complejo a la 2pi y entre 3 entonces él lo hace explícitamente él dice bueno el grupo fundamental del complemento en S3 de este nudo se mete lo puedes meter a este subgrupo que es un subgrupo de PSL2C y entonces lo que lo que se obtiene con esto es que el complemento del nudo 8 es homeomorfo a H3 entre la imagen de esta representación porque no es sobre y entonces le da una estructura de variedad hiperbólica al complemento del nudo 8 si eso es es un poco es un poco difícil imaginárselo quizá nada más una idea de digamos cuál es el camino como más geométrico uno puede pegar dos ciertos tetraedros déjeme decir al menos un poco de la razón topológica la razón geométrica es un poco más complicado ahorita digo un poco por qué pero uno puede agarrar dos tetraedros y pegarlos de cierta manera hay una cierta manera en que te dice pega esta cara con esta cara etcétera ¿sí? y Thorson lo que dice es que este pegado justo te da algo memorfo el complemento en S3 del nudo 8 ¿sí? entonces para uno un poco ver un poco algo un poco mejor es dice una en lugar de pensar el nudo S3 menos el nudo 8 esto lo piensa uno como un toro gordo y toma uno S3 menos ese toro entonces es S3 la tres esfera menos una vecindad engordada del nudo ¿sí? ¿sí se entiende? estoy como lo que está aquí afuera ¿sí? o sea lo que no está es un toro relleno pero anudado ¿sí? y bueno si uno hace con cuidado se fija uno en estos triangulitos y pega los pone uno en el piso pero los pegas como dice esta receta es fácil ver que lo que te da es un toro ¿sí? lo que no es tan fácil de ver es que realmente ese toro corresponde al nudo 8 en R3 o S3 es la parte complicada ¿sí? ahora la parte geométrica es más difícil porque te dice bueno es que en realidad importa cuáles son los ángulos diédricos de esto porque eso te repercute en qué curva elíptica tienes aquí ¿sí? y eso como había puesto en el ejemplo de la variedad de picar que era un toro cuadrado entonces no puedes agarrar no puedes agarrar los ángulos arbitrarios porque esta curva no es arbitraria ese toro analítico no es arbitrario entonces esa es la parte más compleja ¿sí? y bueno termino entonces con eh sí déjame ver este lo puse al revés ok entonces termino arriba de esto entonces déjeme otra vez hacer una recopilación entonces lo que acabo de decir es que el nudo 8 tiene geometría hiperbólica su complemento en S3 ¿eso qué significa? que su grupo fundamental eh lo puedes ver como un subgrupo discreto de PCL2C cuando un nudo cuando el complemento de un nudo en S3 lo puedes ver de esa manera se llama nudo hiperbólico ahora por la rigidez de Mostov si tú tienes otra otra estructura hiperbólica que es la misma son isométricos si tú tienes dos variedades isométricas el volumen es el mismo entonces tú puedes definir el volumen del nudo en este caso el volumen del nudo 8 como el volumen del dominio fundamental de de esta variedad hiperbólica o sea el volumen hiperbólico de H3 entre Rho del P1 de S3 menos el nudo 8 este es una este este volumen es es finito y esto se llama el volumen del nudo entonces cada nudo si es hiperbólico su estructura su complemento en S3 tiene una estructura hiperbólica eso eso viene de un dominio fundamental un poco como el que hice ahí y eso se puede ver que tiene volumen hiperbólico finito eso se llama el volumen de un nudo entonces fíjense entonces por ejemplo aquí un invariante geométrico de un nudo de esto esto es para nudos hiperbólicos es el volumen un ejemplo es el volumen ¿si? otro podría ser por ejemplo como les había comentado por ejemplo las longitudes de la geodésica otra cosa típica es por ejemplo uno toma espectro de operadores de laplacianos por ejemplo ¿si? esos son invariantes que vienen de la geometría pero de este lado invariantes topológicos de nudos podría ser por ejemplo el grupo fundamental o como decía este Raúl podría ser por ejemplo no sé la homología números de Betty etcétera podría ser por ejemplo ciertos invariantes de nudos polinomiames el primero de ellos es por ejemplo el polinomio de Alexander el polinomio de Jones y unas generaciones de estos se llaman polinomios n coloreados de Jones la cosa la cosa es que para esto no sé si han entrado algún curso de nudos pero no nunca te enseñan geometría de mañana no tienes que saber nada de geometría hiperbólica ni nada y tú defines estos simplemente con proyecciones del nudo o sea te olvidas de la geometría entonces lo que esto dice es que esto tiene que haber un puente entonces Cachaev se preguntó cómo obtener el volumen de un nudo en términos de estos invariantes y da una fórmula en términos del polinomio necoloreado de Jones ese es como ese es lo que se llama la conjetura perdón Cachaev ese es lo que se llama la conjetura del volumen que es muy interesante creo yo porque junta dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver o sea nada tienen que ver de entrada este usa proyecciones del nudo al plano tú haces ahí unos trucos unas movidas de 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 Rey de Mester etcétera con eso encuentras invariantes y lo que te dice es que usando estos tú puedes encontrar el volumen bueno este bueno creo que eso es todo lo que quería platicarles gracias por estar ¿preguntas para el cosito? yo tengo una pregunta ¿sí? no, no como en las superficies hiperbólicas de H3 de H3 las superficies hiperbólicas de las que estás hablando hace rato puedes tener como que unas cúspides con unos toros adentro ah, ok bueno el ejemplo más fácil es este sí por ejemplo para la superficie modular H2 entre PSL 2Z el dominio fundamental bueno lo hice un poco rápido pero se puede ver que es esto y es como en el cilindro ya que uno tiene el dominio fundamental ya pegas y obtienes la variedad entonces en este caso pegas este con este se puede ver que la transformación menos 1 entre Z es una pega este con este porque es una rotación se puede ver como una rotación entonces lo que obtienes es este que es este luego esta línea de aquí en medio es esta luego este se pega con esta y tienes esto se llama una cúspide sí y la sí y algo análogo ocurre para dimensión 3 solo que ahora en lugar de ser este círculo son toros sí la razón es que por ejemplo para la edad de picar es que tenías más o menos el dominio fundamental era una cosa de este estilo y este se identificaba con esta y este con este y entonces cuando tú haces esto lo que obtiene es un toro pero se puede ver por la métrica hiperbólica que el área de este toro cuando tú te vas para arriba aunque aquí se ve uclinadamente del mismo tamaño aquí realmente tiene área menor entonces por eso es como es como el análogo de la cúspide en la pseudosfera se va haciendo pequeño y bueno otra cosa que quizá no dije pero bueno que es el área uno pensaría que bueno que es el área hiperbólico de esto a lo mejor es infinito pero esto resulta bueno hay otro modelo que en que uno puede ver esto como un triángulo si así está bien y entonces la suma si este es un triángulo su área es pi menos la suma de los ángulos y eso es finito si entonces la razón es porque aquí como que se va haciendo pequeño entonces no va aportando mucha mucho volumen o mucha área bueno no sé si fue un poco lo que me preguntaste si es que me pareció como muy difícil de imaginar un toro en una superficie pero bueno estamos hablando de objetos que son superficies tridimensionales en un espacio de cuatradimensiones o algo así no no es que no viven encajados ajá es que si a ver esa es otra pregunta es que como que ya no ya no nos estamos fijando en si por ejemplo déjame decirlo por ejemplo en el caso del toro si tú haces R2 entre el cociente de T1 y T2 donde T1 es igual a Z más 1 y T2 de Z es igual a Z más I entonces el cociente este ahora es bueno identifico cada uno con este pero también cada uno con este entonces tienes un toro pero es un toro rimaniano o sea no es que no es que te esté dando el toro metido en R4 si o sea es una métrica lo que obtienes es este espacio esta variedad pero con una métrica rimaniana que lo hace que lo hace localmente isométrico al plano pero el plano es plano tiene curvatura a cero entonces este también tiene curvatura cero pero es una métrica rimaniana o sea como que no no me estoy fijando como decía Raúl en cómo meter este en R4 eso es otra cosa pero bueno también se puede si pero es una métrica rimaniana entonces digamos como en abstracto si es intrínseco de la cosa no lo vemos como metido o sumergido exacto si 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 de hecho como meter por ejemplo una variedad de picar en un R5 o algo así no tengo la menor idea porque si aquí damos el dominio fundamental y te decimos cómo pegar y así se queda uno con eso porque ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno pues yo creo que agradecemos a Otto Gracias Muchas gracias por venir al seminario Gracias a ti Y este les recordamos que el seminario de becarios es todos los miércoles el próximo miércoles del 18 de agosto Guadalupe Martínez nos hablará sobre empoliaciones de ecuaciones diferenciales por su servicio de RIMAN Muchas gracias por venir y les invitamos al café ¡Gracias! 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 ¡Gracias!